Buenas tardes familia, este audio es para, como todo el mundo le hace un llamado a la familia, para darle cotorra, para que no vayan a la marcha, o sea como somos lucro, tienen que convencernos, porque como no hemos vivido esta historia, nos la han contado, hay que convencernos, aquí no hay que convencer a nadie, nadie que aquí no haya cobrado, nadie que no tenga una información que le haya dado el abogado, diciéndonos por qué estamos detenidos, para cuándo es esto, qué nos espera, no debe de dejar de ir a esta protesta, mucho menos escuchar voces de personas que son del círculo de Johnny Porto Real Rosario, porque mucho menos personas de esas, una, porque nos están subestimando la inteligencia, dos, porque no sé con qué cara pueden hacernos un llamado y decirnos que no hagamos esto, que no hagamos aquello, cuando nosotros protestamos en los chats, para que nuestro abogado nos dé una explicación, o nos quejamos, muchos de una buena forma, otros de una mala forma, ellos son los que salen a tirarnos piedras, a tirarnos piedras y a insultarnos, entonces nosotros ahora mismo, no tenemos que darle pie a esas voces, ellos están tranquilos, porque ellos manejan información directamente de su jefe, porque él es su jefe, ahora nosotros, somos los jefes de Porto Real, porque él trabaja para nosotros, entonces esas voces, esos sabios, ni siquiera los reenvíen, no le den importancia, mucho menos que tengan que indicarnos a nosotros qué hacer y qué no hacer, porque esas mismas personas que hoy están, y que señores, que los viejitos, esos mismos viejitos son los que han estado en una cama por falta de una medicina, esos mismos viejitos son los que no hubieron una cena en Navidad, que es algo que en Santo Domingo es lo más grande que hay, que nadie se den en Navidad, esos mismos viejitos son los que han ido muriendo uno a uno, sin, con la esperanza de que esto iba a terminar y ni siquiera con una respuesta de por qué esto no ha concluido, es esa misma gente, entonces ese tipo de audios no tenemos que escucharlo, porque es de hipocresía, ¿por qué lo digo? Porque nosotros a esas personas no le importamos, ¿por qué no nos dicen, en estos mismos audios, ay, pero señores, es verdad, vayan a donde el abogado, el que nos dé información, tal vez nos dice algo, no? Que no salgamos a las calles, que ahora nos quieren mucho, nos quieren muchísimo, que no salgamos a las calles, que los viejitos, que nuestro abogado, nosotros estamos claro, tiene nuestro abogado, Johnny Portugal Reyes, que es el que va a concluir con esta heredad, que es el que va a dar el anuncio de la entrega de nuestra herencia, pero ese mismo, Johnny Portugal Reyes, es el que no nos da explicaciones de por qué esto está detenido, es el que sabe que cuando nos tiramos a la calle, es por falta de información, pero información contundente, no bolas, como lo que nos han venido manejando hace tres años. Si este abogado no hubiera tratado de otra forma, porque como dije una vez, es el único abogado, y nosotros somos los únicos clientes del mundo, que no podemos tener ningún tipo de información de nuestra heredad, los únicos, pero su equipo que lo acompaña sí, aunque no sean heredidos. Entonces, ninguna persona que responda Johnny Portugal Reyes tiene la autoridad ni el derecho, ni de aconsejarnos, ni de decirnos qué hacer y qué no hacer. Deberían de tomarse ese tiempo que toman para ese audio, para que ellos hablen con el abogado a ver si de una vez en la vida terminamos con esta zozobra y con esta manipulación mental y abuso de nuestras emociones y de nuestra inteligencia. Todo el que se sienta rosario, que no haya cobrado, que creo que ninguno hemos cobrado, que no esté conforme como se ha manejado este proceso, tiene que ir a la base, aunque vayamos, y voy a decir vayamos aunque yo no esté, porque aunque yo no esté, yo me siento comprometida con todas esas causas, porque soy parte del equipo, de la familia, aunque vayamos y no tengamos las respuestas que queramos. Y después, ¿qué sucede después de esto? Los portorialistas hacen audios burlándose de nosotros. Ah, mira lo que fueron, a pasar vergüenza, pero antes de ir, no hacen audios burlándose de nosotros, hacen audios dándonos algo. Por favor, no hagan eso, miren que su abogado, miren que los viejitos, miren que el virus del COVID, y si no le dan ninguna respuesta, mira, eso fue lo que fueron, huepa, no le dijeron nada. ¿Y ahora qué consiguieron? Cambia la moneda. Le tengo que recordar esto, porque aparentemente, piensan que todo el mundo tiene que dirigirnos, no vayan a la base, y no eso, darnos cotorra para que no vayamos, como que nosotros somos acéfalos o analfabetos mentales, que no estamos viviendo esta historia, que no nos la están contando, que hemos vivido día tras día, a través de estos chats, la historia de esta película de nunca terminar, no reenvíen esos sabios, no le hagan caso, que todo el que aquí no está conforme, como eso se ha manejado, tiene que ir a la vaga, y a donde quiera que se haga una marcha y una protesta, a nosotros nadie tiene que autorizarnos, a nosotros nadie tiene que decir, no, no, ustedes no pueden ir, no, yo no mando a mi gente. Olvídense de eso, porque siempre he dicho, el equipo que cobre adelante, no va a salir desesperado boca del otro grupo, miren, vengan, yo los voy a cuidar, el que cobre su cuarto va a salir de una vez a su vida o a su familia, aquí todo el mundo tiene que ratarse con lo que tiene, tú eres vivo para la base, aunque no sean familia, tú el que quiera apoyar, que vaya. 12 de enero, Nelson Rosario, desde Nueva York. Mi familia, yo no sé qué está pasando, que en los últimos tiempos le dan tanta importancia a los audios de Nelson Rosario. La pelota puede ser del tamaño de un limón y la convierten en un tinaco. Familia, yo tiré un audio en privado, lo tiene Irene Amparo. El que quiera saber la verdad de Atillo Palma, que la llame por ahí. Dije que no voy a tirar ese audio por los grupos, porque no quiero tantas opiniones de amigos y de enemigos. El que quiera saber la verdad, que llame a Irene Amparo, Irene Amparo va a salir ese audio por debajo. Mi familia, yo quiero, oigan bien, que vivimos en paz. En el día de anoche yo tuve una discusión con Jorge, pero recuérdense que ya oigo audio diciendo por aquí que nosotros somos personas, que no hemos madurado, que somos viejos. Recuérdense que nosotros tenemos ese grupo para desahogarnos en privado por el grupo de justicia. Quiero que estén claros por ahí. Y mientras estábamos discutiendo, Jorge y yo, se metió un señor llamado Guillermo de la Cruz. Aquel señor que es cabeza de la familia y en vez de ser ejemplo, los que hace que le echa leña al fuego. Aquel señor que no se mira a dos años y se va a regresar para la iglesia para que esto salga bien y para que salve su vida. Mi familia Nelson es muy claro. Por ahí anda un audio de mi primo, di que llorando por ahí. Él llora porque quiere, porque a él yo solamente le pedí que hablara la verdad, que ella era que la tenía. Entonces, que quiera oír el audio. Alguien y Amparo lo tiene, el audio, para que ustedes vean. Nelson es un hombre dispuesto para la familia, pero transparente, como él es serio. Así me gusta la transparencia, en toda parte. Y ese señor que ustedes ven llorando ahí es mi primo. Es un muchacho serio. Pero, anoche yo le pedí la respuesta y no me la quiso dar lo que hizo que se puso a pelear conmigo. Me dijo de todo. Porque yo dije que aclarara algo que Jorge estaba diciendo en el grupo de justicia. Que lo aclarara. Ya por eso, él comenzó a pelear y hasta se fue a gritar. El que quiere el audio, alguien y lo tiene. Pero yo espero que cuando la gente opine, ten claro de las cosas. Que ten claro de las cosas. Y por el otro lado, vuelvo y les repito, cuando ustedes oigan a Guillermo de la Cruz peleando con el Consejo de Familia, no crean. Eso es simulacro y preparación de terreno para confundir a la familia. Eso lo hizo él porque sabía que la MED estaban compuestos, que la MED venía de allá para acá. A hablar en contra de Mercedes Vargas para que la familia diga Mercedes Vargas no protege a este sector delincuente. Y yo me voy a retirar un poco de los grupos. Me voy a salir por dos años para que muchos descansen. para que muchos descansen. Pero lo voy a hacer después de la marcha. Pero nunca me voy a parar de ayudar a mi familia en los eventos y en la vida personal, en los sufrimientos, en las enfermedades. Bendiciones. Eso no lo quiero de este lado.